Es inevitable, es inevitable no hablar de la actuación arbitral hoy, o sea, es prácticamente imposible. Ojo que nadie me malentienda, que sepáis que si esta liga no la hemos ganado es por nosotros, ¿vale? Por nuestra propia responsabilidad, porque tenemos que asumir nuestros errores, porque lógicamente hay que retocar una plantilla que ya no se puede estirar más, pero evidentemente lo de hoy clama al cielo. Pero, ¿recordáis el último derbi, el Atlético de Madrid-Real Madrid? ¿Recordáis la mano de Felipe? ¿Cómo fue? ¿Os acordáis? En la que no pitaron penalti precisamente, porque el jugador andaba de espaldas, no estaba mirando, estaba despistado y fue involuntaria. Hoy el árbitro en el VAR ha visto desde tres ángulos que Militao no solo golpea involuntariamente con la mano, sino que encima lo hace cuando estaba de espaldas. ¿Por qué una sí y otra no? Me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué una sí y otra no? ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué? De verdad, y no quiero señalar al árbitro, él a lo mejor tendrá su criterio. El problema es, ¿por qué no unificamos criterios? ¿Por qué siempre nos queda la sensación de que cuando es el Real Madrid es para un lado y cuando no es el Real Madrid es para otro lado? Porque, vale, o sea, yo estoy bien, si no se pito la mano de Felipe, perfecto, pero, ¿pitarla de Militao cuando no estaba mirando? ¿En serio? No estaba mirando, era involuntaria, no tenía consciencia de por dónde iba el balón. No tenía ninguna consciencia. ¿Y se pita penalti? ¿Y en una jugada de un contragolpe que finaliza en un penalti clarísimo a Benzema? ¿De verdad, creéis que se puede no hablar de esto cuando nos estamos jugando la liga? ¿Cuando quizá ese penalti nos ha valido una liga? Venga, no me digáis que no.